El primer teniente de alcalde, Juan Oliveros, ha presentado hoy las actividades organizadas por Afanas Plena Inclusión, San Lucas, Rota, Chipiona y Trebujena, con motivo de la celebración del Día de la Discapacidad. Una serie de charlas, talleres, convivencias y otras actividades para hacer visible a la sociedad la situación de las personas con discapacidad y para acercar la formación a familiares, profesionales y a la sociedad en general. El cartel de este año de las Jornadas Formativas Plena Inclusión es una de las novedades, al tratarse de uno de fácil lectura, que atiende a las bases de la accesibilidad cognitiva, con el propósito de llegar a la totalidad de la ciudadanía. Según explicó Gerardo Martínez Domínguez, director del Centro de Día de Afanas, quien agradeció el apoyo municipal y el de la Junta de Andalucía para poder llevar a cabo esta iniciativa formativa por segundo año consecutivo. En el aspecto motórico, abordamos diferentes temas para conocer un poco más lo que es la discapacidad en ese sentido y hacemos un llamamiento a familiares, amigos y profesionales de este sector para que aprendan un poco más de lo que es la discapacidad en general. Este año, como novedad, tenemos aquí el cartel, que es un cartel especial, que está atendiendo las bases de la accesibilidad cognitiva, es un cartel de fácil lectura y con el propósito de que lleguemos a toda la ciudadanía, a todo tipo de características que tienen los ciudadanos. Juan Oliveros destacó el papel de Afanas en el terreno de la discapacidad y de la plena inclusión, subrayando la importancia de dotar de estrategias a toda la sociedad cuando se habla de normalización. El responsable municipal indicó que las actividades previstas van a situar a Sanlúcar como bandera de la inclusión. Pero cuando se habla de inclusión, cuando se habla de normalización, también es importante dotar de estrategias. Dotar de estrategias no solamente a las personas que lo sufren, a las personas afectadas o a las familias con diversidad funcional en aspecto motórico, sensorial o cognitivo, sino también concienciar a la ciudadanía. Concienciar a la ciudadanía de la importancia de la normalización. Porque cuando se tienen estrategias, cuando se tienen recursos para abordar esta normalización, se estando respuesta a esas necesidades, a esas necesidades en materia de diversidad funcional que pueden presentar los distintos usuarios de entidades como Afanas o de otros colectivos, otros colectivos de carácter educativo. Por tanto, desde el excelentísimo Ayuntamiento de Sanlúcar no podemos ser ajenos al movimiento de la inclusión, al movimiento en pos de la plena inclusión, al movimiento en favor de la normalización. Y siempre como institución vamos a estar apadrinando jornadas como esta, jornadas formativas que pretenden divulgar, que pretenden dar a conocer y que sobre todo pretenden concienciar. Las actividades programadas entre el 25 de octubre y el 7 de febrero fueron detalladas por la psicologada Afanas Asunción Jiménez. Las charlas tendrán lugar en la residencia de gravemente afectados Virgen de la Caridad, a las 5 de la tarde, y los talleres en el Centro Ocupacional La Jara a la misma hora, todos ellos a cargo de expertos en cada una de las materias. Lo que vamos a poner en marcha es nuestro segundo programa de jornadas que permitan facilitar información sobre las dudas, consultas e intereses que se le van presentando a las familias que tienen entre sus miembros una persona con discapacidad. Entonces, para ello hemos desarrollado una serie de actividades que persiguen este mismo objetivo, pero con metodologías diferentes. Entonces, por un lado vamos a ofrecer unas charlas coloquios, por otro unos talleres monográficos y, por último, una jornada formativa y de convivencia. De este modo, en las charlas contaremos con la exposición por parte de un experto de diferentes temas que son de interés para las familias. Tendrán lugar a través de una charla con coloquios de ortulia y tomando un café. Su duración aproximada será de dos horas y se realizarán en nuestra residencia de gravemente afectados en la calle Pintor Murillo, sin número, a las 5 de la tarde. De este modo, tendremos una primera charla el próximo miércoles 25 de octubre sobre salud bucodental, de la mano de José María Peña Peña, odontólogo general. Una siguiente charla el jueves 9 de noviembre sobre dieta saludable y nutrición de la mano de Alfonso Beltrán Mirroldán, licenciado en farmacia y graduado en nutrición dietética y humana. Él es licenciado en farmacia y graduado en nutrición humana y dietética. Y una tercera charla que estará de la mano de Jesús Arroyo Bravo, que es experto en psicología clínica y nos hablará acerca de las diferentes etapas evolutivas del desarrollo en las personas con discapacidad. En segundo lugar, celebraremos una serie de talleres monográficos con los que pretendemos potenciar las habilidades. Ellos tienen un objetivo, o sea, fundamentalmente práctico y lúdico formativo. Su duración es entre 6 y 9 horas, repartida entre dos o tres días y se celebrarán en nuestro centro ocupacional La Jara, en el pago de la victoria sin número, también a las 5 de la tarde. Además, el día 2 de diciembre se celebrará el Día de la Discapacidad con un acto público en la calle Ancha a mediodía, coordinado por el artista sanluqueño Paco Pérez Valencia. Y como antesala, el 25 de noviembre a las 9 de la noche, una cena en el Salón Los Toreros.